¡Allí! 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 ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué veis! ¡Qué veis! ¡La punta! ¡La punta! ¡Ah! 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 Hay jugador nacional que fue... ...es jugador en su momento. Por regresión al juez. Y gracias al video. ¡Ah! 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 ¡Bien fue! ¡Bien fue! ¡Bien fue! ¡Está cosidito! ¡Está cosidito! ¡Bien, wey! ¡Gan, wey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La despeje! ¡Váyanme! 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 ¡Tenemos el cuadro del Tranquila ya confirmado! ¡Muchas! ¡Muchas! No lo grums! ¡Váyanme! ¡Váyanme! ¡Luis Vargas Maldonado! Un jugador excelente. Buen, jugador del fútbol. Y seguramente, no, seguramente no. ¡Bien preparado! ¡Muchas! 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 ¡Ah, Ingole! ¡Ah, sí! ¡Está fuera! ¡Ah, ahí va! ¡Lleva! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡No chão, no chão! ¡Ah, oh no chão! ¡Gracias! ...y artista deportiva adquirida por la señorita Julie Bautista, conterránea de nuestra tierra. Su profesora, señora Mari Garín, profesora de Educación Física. Esta chiquilina obtuvo el título en Tosta, 4 por 100, y en Barcelona, país de España, para Olimpíadas llevadas a cabo días pasados. El ramo le hace entrega de un ramo de flor, lo que no podía ser más justo. Estaltada por los cuatro clubes, los cuatro clubes, los clubes, los clubes, los clubes, los clubes, club Atlético Peñarona y el club Atlético Tranqueras. También seguimos con la comisión de ramas del club Atlético 3, donde a este don se agrega un tronzo, y le orgullce a toda la población. que es Juli, tú mereces un orgullo para todos, nuestra bendición. También nuestro reconocimiento y el pasaje de su nacimiento, a quien también aportó sus anhelos, su trabajo y su dedicación, para que le podamos decir una de las personas que nos ayudan. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos Sergio! ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!